Ustedes me preguntan quién es Alambogado. Es un señor que vende influencias, un típico chanta argentino que le saca influencias diciendo que es un agente de la Secretaría de Inteligencia. ¿Puedo terminar yo? El doctor Lijo le presentó un escrito a la Secretaría de Inteligencia a la cual la Secretaría de Inteligencia respondió que no había sido, ni es, ni había sido nunca agente de la Secretaría de Inteligencia, ni siquiera en forma temporaria. Aníbal, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de Lagomercino a través de un diario hoy por la mañana y de una jueza amiga de que Estiuso habló el viernes con Nisman y le dijo que se cuide de la custodia y que cuide la seguridad de su hija? Mire, las cosas se ponen cada vez más extrañas en la medida que seguimos sin saber por qué se vino y quién es el que lo llama y lo conmina que venga al doctor Nisman. Él, la explicación, habría que sacarla de otro lugar. Aníbal, él... No, déjame terminar. Lo que pasa es que no se puede hablar. Chico, por favor, Espíritu, no, 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 concentrarse en su inscrito. Si viene, ¿por qué vino? ¿Por qué dejó a su hija en ese lugar? ¿Por qué, teniendo el escrito teóricamente hecho, al cual cuanto más leo y cuanto más leemos con mi gente, más estoy convencido que ni siquiera lo escribió él? ¿Cuál es la razón de ser eso? ¿Para presentar qué? ¿Cuál es el objetivo? Habría que preguntarle si este señor es el que va a declarar qué, que el fiscal seguramente lo llamará en varias oportunidades, que dé las explicaciones, porque él por lo propio está inmerso en lo que es el 189 bis, que inciso cuarto, si yo no me equivoco, que él no puede entregar graciosamente un arma a otro si no tiene la credencial de legítimo usuario. Hay demasiadas cosas que están ligadas a este personaje que tienen que ser explicadas ante la justicia. Bueno, habrá que explicarlas. Lo de los teóricos, agentes de la Secretaría de Inteligencia, se está explicado, se explicó por escrito, por oficio, que no forman parte de la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué función cumplen? Y son chantas que venden influencia.